¿Qué es la luz de la luz de la luz de la luz? ¿Qué es la luz de la luz de la luz? ¿Qué es la luz de la luz? Últimos metros. Difícil no emocionarse. Mi sobrina corre hacia mí y juntos cruzamos la meta de la mano para decir sí, sí se puede conseguir cuando uno quiere. Hola, buenos días. Cuando me propusieron ser ponente de TED, me sentí afortunado por lo que esto significa, pero por un momento me vi tal vez un poco debordado. Entonces recordé cuando alguien de quien aprendo mucho me dijo un día, Pepe, cuando alguien te proponga algo que nunca haya hecho, aunque creas que no eres capaz de hacerlo genial, tú vas como Antonio Banderas cuando le proponían en sus comienzos hacer algo que nunca había hecho antes. Tú di siempre a todo, yes, I can do that. Entonces, sí, yo puedo hacerlo. Pues algo parecido dije y aquí estoy. El deporte me enseñó de pequeño que las cosas no eran fáciles, que había que luchar en la vida por aquello que uno realmente quiere conseguir. Me enseñó que sin trabajo, sin esfuerzo, sin perseverancia, el talento no servía para nada. Me enseñó a respetar, a valorar a otras personas. El deporte me enseñó a disfrutar y a saborear la victoria, pero también a afrontar y aprender de la derrota. Nunca dudé que quería dedicarme profesionalmente a ello. Por eso, aunque a pesar de edades tempranas, competía en atletismo y un poco más tarde en triatlón, decidí llevar aquella pasión que desde pequeño sentía al ámbito universitario. Con el ámbito universitario llegó la ciencia y con la ciencia un nuevo camino para comprender y fundamentar con estudios científicos aquello que ya tenía dentro. La inactividad física supone la cuarta causa del mundo de mortalidad. La inactividad física se considera responsable del 25% de cánceres de colon y de mama, del 27% de diabetes y del 30% de problemas cardíacos que en muchas ocasiones conducen hasta la muerte. También se hace responsable de depresión en población adulta y deterioro cognitivo en mayores de 65 años. Bueno, voy a parar un poco porque veo demasiadas caras de preocupación y no... y no he venido a eso. Pero sí, déjenme concluir con un estudio científico, una bibliografía científica en la que numerosos estudios coinciden que el deporte mejora la autoestima de las personas. Hace poco leía un libro de Anthony Robin, Unlimited Power, que decía como te siente la vida es el resultado no es el resultado de aquello que te está pasando a tu alrededor sino el fruto de las interpretaciones personales que tú le das a lo que sucede en tu entorno. Y esto me hace reflexionar porque significaría, según dice este señor en su libro, que un mismo problema, algo concreto para cualquiera de los que estamos aquí supondría algo diferente. Para muchos de vosotros por ejemplo podría suponer un motivo suficiente para caer en un estado grave de depresión e incluso más allá. Para otro un problema normal con carácter negativo y tal vez para otro pueda ser una oportunidad de reflexión, de valorar algunas cosas e incluso ¿por qué no? de mejorar como persona. A los 9 años el deporte para mí era un juego, era una diversión. A los 15 una pasión, una forma de aprender valores de sacrificio, entrega, dedicación. A los 25 años una filosofía de vida. Hoy recuerdo hace solo un año cuando me encontraba una etapa de mi vida en la que estuve dos años viviendo en Inglaterra y como cada mañana a las 7 de la mañana tenía sesión de entrenamiento personal con alguno de mis clientes. El marco era espectacular. Praderas británicas verdes, muchísima gente haciendo deporte, el sol, recuerdo que entraba desde las copas. Era muy agradable hacer deporte a esa hora pero lo más agradable era ver que día a día la condición física de aquellas personas que entrenaban conmigo iba mejor. Su autoestima, su autocontrol, su bienestar, calidad de vida. Poco a poco me iba dando cuenta que aquella filosofía de vida que se había forjado en mí desde muy pequeño estaba empezando también a transmitirla a los demás. Entonces empecé a soñar. Un día soñé que el deporte nos haría cruzar fronteras, alcanzar horizontes desconocidos, traspasar barreras, aprender de la grandeza del mundo, de su diversidad, descubrir nuevas culturas, ser uno más entre ellos, comprender que somos todos parte de un mismo mundo. Soñé que el deporte hacía sonreír en cualquier rincón del planeta, generar esperanza, ilusión, equipo, compañerismo, respeto. Dar lo mejor de nosotros mismos, luchar por nuestros sueños. Compromiso para construir un mundo mejor. Un lazo de unión entre culturas, razas y religiones. Just a lifestyle. 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 Una filosofía de vida. Un modo de vivir. Hoy casi emocionado mientras escucho la melodía de una canción que se llama Just a Lifestyle que yo mismo compuse con mi guitarra, que un gran compositor y amigo Oscar Prado llevó a papel de música y que un gran pianista y mejor persona, Javi Ribelle, nos deleita en este momento puedo decir orgulloso que aquella diversión de un niño de 9 años es hoy una realidad una realidad convertida en un proyecto solidario que está llevando el deporte a rincones desfavorecidos y ayudando a través del deporte, mejorando la salud de las personas, el fomento y desarrollo de valores y suponiendo un lazo de unión entre diferentes culturas, razas y religiones Hoy preparo día a día con ilusión un nuevo desafío deportivo que me trasladará hasta el Tíbet donde haré frente a la carrera de mayor altura del mundo y con ello trataré de sacar fondos para nuestro próximo proyecto solidario que Just a Lifestyle llevará a cabo y yo mismo realizaré un suburbio en el norte de la India dentro de unas pocas semanas Just a Lifestyle somos todos los que creemos el deporte como medio para mejorar la vida de las personas y de alguna forma hacer de este mundo un lugar un poco mejor una filosofía de vida un modo de vivir Ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!